¿Qué tal Javier? Gracias a la gente que nos está viendo. Es un verdadero placer estar aquí en este hermoso estado. Es la segunda ocasión que me toca venir por fines de trabajo y de turismo porque siempre me he declarado fan de esta tierra porque me vengo unos días antes siempre para turistear. Y bueno, Salvador Aponte, te puedo contar que es un cantautor geomontano ya de 34 años. Tengo más de 15 años de trayectoria como cantautor y como compositor. Empiezo primero como cantautor, yo creo unos 5 o 6 años antes de empezar a meterme en el mundo de la composición y empiezo haciendo canciones totalmente para el proyecto que hasta hoy en día persiste, que es mi proyecto como cantautor. Tengo cuatro discos ya en mi haber, el más reciente se llama Una Nueva Historia. Y te puedo contar que en mi faceta de cantautor pues he recorrido países como Estados Unidos, Colombia, Guatemala, El Salvador y distintas ciudades del país llevando mi música. Casi siempre la gente me identifica, tengo dos tipos de público, el tipo que me identifica por las canciones de la música de autor de este género que unos podrían decirle trova, otros podrían decirle, pues ahora sí que la canción libre o qué sé yo. Y también tengo el público que me identifica por mis composiciones, pero en el momento de hacer conciertos se juntan esos dos públicos y ahí es cuando pasa lo bonito. Se podría pensar que por todas las canciones que tengo grabadas, que son más de 300 en el género regional mexicano, se podría pensar que mis conciertos están llenos de esas canciones y no. Fíjate que tal vez incluyo unas tres, cuatro canciones a lo mucho que me han grabado y el resto de los temas son canciones que hago que no tienen mucho que ver con el regional mexicano y que hago para mi proyecto, que es más encaminado a lo acústico, al bolero, a la balada y a otros géneros que no tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque el género regional mexicano, que me encanta, siempre me dicen, oye, pero ¿por qué no grabas un disco en regional mexicano? Y les digo que no es que no me guste, me encanta. Lo que pasa es que no me gusto cómo me escucho en ese género. Sin embargo, para componer me encanta hacer de todo, guapangos, cumbias, baladas rancheras, de todo lo que me pongan me gusta hacer. Y para cantar el género donde me siento más cómodo es en el que hago, en el género de la canción de autor. Correcto. Bueno, empiezas a componer, supongo yo, me lo imagino y creo que empiezas a componer desde los, ¿qué será? 14, 15 años y ya seriamente y de manera profesional a partir de los 19, 20 años. Y bueno, entiendo, cuando empiezas a componer, lo que haces, pues básicamente es música que viene de tus vivencias. Y es música, en muchos casos, la que he escuchado es música romántica, canciones de amor. ¿Cómo, en qué momento llega la música regional? ¿O en qué momento dices, bueno, voy a componer regional? ¿Y cómo llegas a empezar a vender esa música? Porque, como dices, es música que te gusta, que la haces, pero que ni siquiera no te la imaginas cantándola tú, no te gusta cómo te suena, ¿no? ¿En qué momento y cómo llegas a eso, a empezar a vender regional? ¿En qué momento se diversifica tu carrera musical, no? Claro. Me voy a ir un poquito para atrás porque está bien curiosa mi historia en cómo empecé a componer. Yo empecé a componer, o mis primeras canciones fueron más de la onda del rap, o sea, nada que ver con ninguno de los géneros que hago ahora. Pero, sin embargo, ese género empezó a, ahora sí que me enseñó a cómo cuadrar los temas, a dónde meter las frases más fuertes. Entonces, ¿qué pasó? En Monterrey somos mucho de modas y en ese tiempo, fíjate, una película así me marcó bastante. Es una película de Eminem que se llama Eight Mile, donde hacían esas batallas de freestyle que hoy en día volvieron a estar de moda después de mucho tiempo. Esa película tiene años, ¿no? Ándale. Entonces, imagínate, en ese tiempo eso me marcó y dije, o sea, después de ver esa película quedé maravillado de cómo se podían crear cosas a partir de la nada, cómo se podía improvisar. Yo ya tenía unos conocimientos previos de guitarra solamente en la secundaria, por ahí había tomado unas clasecitas. Además, afortunadamente también fue algo de suerte porque el maestro que nos enseñó guitarra en la secundaria nos dijo que en vez de la clase de artísticas, que por lo general pues te ponen como que a dibujar o a pintar, nos dijo, ¿saben qué? Mejor les voy a enseñar guitarra, tráiganse una el próximo jueves. Y cada jueves era la clase de guitarra, entonces, bueno, ya con unos conocimientos previos y con esa onda de lo del hip hop, ya como a los 20 años, 19, 20 años es cuando digo yo, ahora le vamos a hacer canciones, pero ya baladas, boleros, ¿no? Empecé a descubrir mucho todo este mundo de los cantautores, maestros como Raúl Ornelas, Edgar Oseransky, Alejandro Filio, Fernando Delgadillo, Francisco Céspedes. Me empecé a meter mucho en el rollo de los cantautores, de la trova, y por accidente un día me topé un concierto donde estaba Lascano Malo, Rodrigo Rojas y Edgar Oseransky allá en el aniversario del aula magna de la Universidad de Nuevo León, allá en el centro de Monterrey. Y después de esos, son varios hechos que me marcaron, bueno, ese hecho fue el que me marcó y cuando yo vi esa clase de artistas, que no eran artistas comerciales, por así decirlo, que no salían en la tele o en muchas estaciones de radio, y que la gente se sabía sus canciones y que eran como que un movimiento tal vez contracorriente, por así llamarlo, de todo el ámbito comercial de la música, dije, yo quiero hacer esto, o sea, desde ese momento traían, se llamaba Girando, nunca se me olvida esa serie de conciertos, yo los vi, dije, yo quiero hacer esto y a ver cómo le hago, y empecé a picar piedra con el rollo de los cantautores. Ya para los 22, 23 años es cuando me meto en el ámbito de la música regional mexicana, gracias a que, bueno, en Monterrey, todos los regios crecemos con la música regional mexicana. Es lo que escuchan todos los, o sea... Es lo que escuchamos por herencia, por amigos, yo crecí, por ejemplo, con los cadetes de Linares, con los invasores de Nuevo León, Carlos y José, banda El Recodo, poquito la banda, este, se escuchaba muy poquito, yo creo que la única que llegaba en mi niñez y adolescencia, era la banda El Recodo y La Arrolladora, de lo poquito que se escuchaba antes en Monterrey, si estaban muy, eran muy proteccionistas en cuanto a que aquí nada más acordeón y bajo sexto, y la banda como que batallaba para entrar ahorita a la banda, yo creo que es la música más universal, bajó un poquito, ya empezó a subir otra vez al mariachi, pero la banda por mucho tiempo ha sido como que lo más universal comercialmente hablando para la música que se escucha en la radio, ¿no?, de regional mexicano. Y bueno, me empecé a meter, empecé a tocar puertas por uno, por otro lado, hasta que llegué a una disquera, después de tocar, yo creo que eran todas las puertas, llegué a una disquera que se llama Remex Music, donde estaba la banda Atracalos de Monterrey, y ahí con un buen amigo Rogelio Salazar, le llevé varias canciones, entre ellas estaba un tema que se llama Doble Vida, que fue mi primer éxito a nivel compositor, empezó a sonar mi nombre en México, en Estados Unidos, fue la primera vez que me tocó escuchar una canción, esa precisamente en la radio, andaba yo manejando y de repente que la escucho y, pues no, imagínate, una sensación increíble. Oye, Salvador, y por ejemplo, y en ese momento en el que aparece el primer éxito, supongo que con ese éxito, además del éxito de la radio, bueno, empiezas a cobrar regalías, ¿no? Y ¿cómo sientes que tu trabajo como de cantautor cambia a partir de la estabilidad que te da colocar los éxitos? O sea, no sé, conozco mucha gente comprometida con su proyecto y por estar comprometidos con su proyecto a veces no voltean a ver a otro lado, que fue lo que tú hiciste, ¿no? Parece que volteas a ver a otro lado y lo pones ahí y eso te da algo que definitivamente a lo mejor no te da, ¿qué te da más satisfacción? ¿Y en qué te sirve? ¿Te beneficia a ti en tu carrera personal como cantautor el hecho de colocar éxitos en la música regional? ¿Qué pasa con esa experiencia? Fíjate que las dos, para mí, siempre me dicen que qué me gusta más si cantar o componer y la verdad, fuera del tema monetario y de las regalías, sinceramente las dos me llenan bastante. Y creo que hasta la fecha he sabido complementar una con la otra, ¿no? No van tan de la mano como parecería porque hacer canciones para el regional mexicano es muy distinto que hacer canciones para Salvador Aponte, ahora sí como proyecto, como este rollo del género, pero claro me ha ayudado bastante el regional mexicano para posicionarme, para posicionar mi nombre tal vez en otro ámbito, pero te podría decir que en cuanto a la estabilidad, obviamente sí, me ha permitido tener esa estabilidad que un proyecto independiente y más en estos tiempos, pues sería difícil de sostener, ¿no? Gracias al género regional mexicano ahora sí que me ha permitido seguir haciendo mi carrera como cantautora y tener esa estabilidad que en la música, tú sabes que es complicado, ¿no? El rollo de hacer canciones y ahorita afortunadamente estamos estables en ese sentido, tenemos ahorita dos temas en Estados Unidos sonando fuerte, uno con Julián Álvarez y otro con un grupo que se llama Los Nuevos Federales, pero bueno, de compositor se trata de, si quieres estar estable, se trata de estar colocando canciones en el top, ¿no? Y eso también es complicado, ¿no? A veces se piensa que cuando te graban una canción ya la hiciste o ya te van a buscar todos y no, no, nada que ver, cuando te graban una canción ahora el reto se va poniendo cada vez mayor, mayor y lo que tienes que hacer es seguir insistiendo, a veces se piensa también que con que te graban una canción ya todo el mundo te va a buscar y no, o sea, yo tengo que seguir buscando, incluso a la gente que ya me ha grabado canciones, tengo que seguir tocando puertas, tengo que seguir viajando a sus oficinas, casarlos en los conciertos, ¿no? El compositor es de repente ese personaje incómodo que se encuentra en los conciertos con una mochilita llena de discos con sus canciones y de tarjetitas y en el mínimo descuido para el artista es cuando entra en acción y se presenta y empieza a promover su material, pero bueno, es parte de la labor de un compositor. Y muchas veces, no me imagino cuántas veces hiciste ese trabajo de entregar el disco o entregar y probablemente esos discos se quedaron ahí y no sé si alguna vez te pasó que alguien dijera, oye, encontré esto que me diste hace 10 años, lo voy a grabar, ¿te ha pasado algo así? Me han pasado cosas muy padres. Ya en estos tiempos, bueno, ya después de hacer toda esa labor previa, ya uno ya tiene más el contacto directo por celular y por llamadas, por WhatsApp, pero sí me tocó esa etapa que todavía le tocó mucho antes a la gente de dos generaciones, antes que yo de estar ahí casándolos en los conciertos, en los bailes, me tocó hacer como si fuera alguien del staff de, no sé, de cierta estación de radio para meterme a un festival y encontrarme a todos, me tocó dejar muchos discos y la mayoría de ellos, así como dices, terminaban en el bote de la basura, pero hubo varios que sí me tocaron que de repente a las dos semanas me hablaban o iba a dejar discos y de repente, oye, ¿sabes qué? Te vamos a grabar esta canción. Me tocó, por ejemplo, con el grupo Pesado, me echaron el pitazo que estaban en su estudio, fui y les dejé un disco y como a las dos semanas, oye, te vamos a grabar este tema y varias anécdotas muy padres. Bueno, ¿qué consejo le das a las nuevas generaciones de chavos que entran a la música, muchos haciendo covers o muchos empezando a componer? Yo me acuerdo cuando empecé a componer, a los, no sé, 17, 18 años, debo haber compuesto 20 canciones que no existen porque las tiré todas, creo que es algo que le pasa, he visto que a las nuevas generaciones les pasa menos, se juzgan menos de mala manera y tratan de conservar y demostrar más lo que tienen, ¿no? Pero, ¿qué consejo le das tú a los nuevos valores de la composición, sobre todo? Claro, pues mira, en cuanto a la composición y también a los cantautores, que somos creo que una especie en peligro de extinción, yo les diría que, voy a repetir la frase que me marcó mucho, que me dijo el maestro Miguel Luna, que esta carrera no es de los mejores y no de los más tercos, entonces hay que ser persistentes, a alguien le va a tener que gustar lo que haces, por más malo que crees que seas, no seas tan estricto contigo mismo, no seas tan duro, tú trata de seguir adelante y hacer lo que te gusta y a alguien le va a tener que gustar. Bien, bueno, y ya para terminar, ¿qué sigue para Salvador Aponte? ¿Qué planes próximos hay? ¿Qué planes más a futuro? Bueno, regresamos ya afortunadamente a los conciertos, a toda la gente del centro del país, quiero invitarlos el 5 de agosto a Petlalcingo, Puebla, el 6 de agosto en Puebla Capital y el 7 de agosto en la Ciudad de México, vamos a tener conciertos, toda la información está en Salvador Aponte Oficial, así me buscan en Instagram, en Facebook y en Twitter como Chava Aponte, para que se enteren de los próximos conciertos. Bueno, pues muchísimas gracias a la Secretaría de Cultura y las Artes de Yucatán, al Palacio de la Música por prestarnos este espacio, muchas gracias Salvador Aponte por la charla, por platicar y compartir con nosotros tu experiencia. Muchas gracias y nos vemos pronto. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.